hola mis amigos de youtube bienvenidos a mi canal les saluda su amiga lily el día de hoy les vengo con otro vídeo vamos a estar decorando este pastelito que es de 10 pulgadas de sabor fresa vamos a estarle colocando de relleno lo que es mermelada de fresa y vamos a estarle colocando lo que son frutas que es fresa y duraznos en la parte de arriba ya cuando le tengamos colocado lo que es el chantilly bien voy a estarle colocando un poco de chantilly alrededor para estarle colocando lo que es el relleno de la mermelada de fresa bien le vamos a estar colocando la mermelada de fresa al pan miren le colocamos suficiente para que quede bien delicioso este pastel miren ahí lo esparcimos muy bien para que en todos lados tenga la misma cantidad de mermelada bien lo colocamos perfectamente miren así y le colocamos un poco más donde le haga falta ahora voy a estarle colocando el otro pan también que es sabor fresa este pan amigos es de harina preparada bien lo acomodamos bien y ahora le colocamos un poco de chantilly para tapar lo que son las divisiones de los dos panes se lo vamos a estar acomodando perfectamente para que no se vaya a salir lo que es el relleno de la mermelada miren ahí está mi bebé saludándolos él quería saludarlos ahora vamos a estar ocupando la duya 789 de Wilton para empezar a colocarle lo que es el chantilly al pastel bien le colocamos a todo el pastel el chantilly con esta duya es más fácil bien como pueden ver ahí le colocamos a todo el pastel ahora lo vamos a estar acomodando un poco para después alisarlo bien lo acomodamos perfectamente también de acá de la parte de arriba lo acomodamos un poco para que sea más fácil después poder alisarlo espero mis amigos que les guste esta decoración es decoración sencilla pero quise compartir con ustedes esta decoración bien lo acomodamos muy bien ahora voy a estarle pasando esta espátula para alisarlo y quitarle el exceso de chantilly que le hayamos colocado al pastel miren ahí ahí lo alisamos las veces que sea necesario le pasamos la espátula ahora también de la parte de arriba aquí en la parte de arriba no importa mucho porque pues ahí va a ir todo lleno de frutas así me pidieron este pastel con mucha fruta en la parte de arriba y también de los lados vamos a estarle pasando pues un peinito después miren ahí la última vez la espátula con este peinito pues ya es más más bonita las decoraciones y pues quedan perfectos miren ahí y ahora vamos a estar ocupando la duya 1M de Wilton para hacer lo que es el borde del pastel voy a estar haciendo como forma de estrellitas a todo alrededor en la parte de arriba así como pueden ver de esta manera miren así miren como estrellita le estamos haciendo a todo el borde de acá de arriba queda muy bonito miren así 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 lo vamos a hacer con todo en la parte de arriba hasta terminar con el borde bien miren como quedó ahora voy a estarle colocando lo que es la fruta que me pidieron que le colocara este pastel vamos a empezar colocando lo que son las fresas estas las corte a la mitad miren ahí le colocamos todas las fresas miren va a llevar mucha fruta arriba este pastel miren así terminamos colocándole todas las fresas al pastel para después seguir con los duraznos miren ya le colocamos las fresas ahora vamos a estar colocando lo que son los duraznos vamos a tratar de hacer como una flor de duraznos miren así vamos a hacer hasta terminar de colocarle todos los duraznos al pastel miren ahí como va quedando ya se ve más bonito miren ahí ya estamos finalizando de colocar los duraznos miren que bonito va quedando mis amigos espero que que les guste miren ahí terminamos miren así quedó ahora vamos a estarle colocando pues más fresas acá en la parte de abajo vamos a colocar una fresa y vamos a estarle haciendo una estrellita de en color blanco siempre con la misma duya 1M de Wilton una fresa una estrellita de chantilly otra fresa y así sucesivamente vamos a seguir con toda la parte de abajo del pastel hasta terminarlo miren que bonito va quedando mis amigos espero mis amigos que si les gustan mis decoraciones mis videos los compartan en sus redes sociales saben que eso me ayuda mucho para que mi canal crezca y mis videos lleguen a más personas miren así quedó el pastelito mis amigos se ve muy bonito bien antojable con toda la fruta que le colocamos miren que bonito quedó miren ahí se los enfoco bien para que ustedes lo vean mejor se ve muy bonito con la fruta los que por primera vez me están viendo ahí abajo dice suscribirse es totalmente gratis pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones si gustan seguirme en mis redes sociales me pueden encontrar en facebook en instagram como recetas y pasteles lily en la cajita de información voy a estar dejando los links por si gustan seguirme también ahí en mi otro canal también si gustan apoyarme se llama lily aventuras y más también en la cajita de información voy a estar dejando el link si gustan apoyarme ver el contenido y si les gusta pueden suscribirse es totalmente gratis bien ahí ya le coloqué la dedicatoria feliz cumpleaños Raúl así me pidieron que le colocara al pastel espero mis amigos que les haya gustado esta decoración sencilla que el señor me los bendiga y nos vemos en un próximo video bye un próximo video